del dato que falta. Esto te lo expliqué ayer ya. Sí, claro que sí. Pon aquí cinta. Te expliqué lo que tienes que saber y ahora tú tienes que usarlo. Metro euros. Y te pone aquí. Precio 0,40. Precio 1,40. Y pone aquí cinta 7. ¿Cómo calculo cuántos metros de cinta valen 0,40 euros? Pues aquí tengo la relación que hay entre los metros y el dinero que cuestan. Entonces, para saber cuánto cuesta un metro, divido 1,40 euros entre 7. 0, cabe a 2. 0,20. Y una vez que sé que la relación es 0,20, es decir, que un metro vale 0,20, ¿cuántos metros valen 0,40? Un metro vale 0,20. Para 0,40, ¿cuántos metros tiene que haber? ¿Cuántos? Dilo bien. 2. ¿Qué saldría de dividir el dinero que cuestan todos entre lo que cuesta 1? Y te sale 2 que es lo que cuestan todos. ¿Estás enterado o no? ¿Seguro? Pues los demás son para ti. ¿Qué saldría de dividir? ¿Qué saldría? ¿Qué saldría de dividir? Gracias.